Esta es la voz, Colombia Quiero que sepan que aquí es como partirme el corazón en dos, ¿no? Carlos, uno de tus... a ver, aquí está haciéndole imposible por llamar la atención hace un ratito Permite producción, ¿sí? Carlos Bueno, primero que todo, buenas noches, gracias por dejarme hablar Bueno, ustedes saben que ustedes son mis amigos Y desde el principio del programa yo acá entré a un equipo Se llama Equipo Vives, ¿no? Y yo soy el más consciente como ser humano Que durante las últimas presentaciones no he tenido mis fallas Como cualquier artista en desarrollo he tenido mis fallas Y hay que ser coherente con todo lo que ha pasado en el programa Y yo no podría seguir en el programa sabiendo que una de estas dos voces se tiene que ir Entonces, quiero pedirle el favor a Colombia Y quiero, bueno, primero que todo, darle gracias a todas las personas que han votado por mí Que me han apoyado ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hoy, esta noche, quiero dar un paso al lado y darle la oportunidad a mis amigos que sigan Mira, eso no necesariamente es una decisión que puedes tomar tú en este momento Porque eso implica un par de cosas Hagamos una cosita Esto está en manos del entrenador, de Carlos Vives, también La producción tiene que hacer sus comentarios A ver si yo entiendo Están proponiendo un trueque entre Juan y esos dos personajes Él se está ofreciendo para él Para que sigan ellos Sí, ven Sí, sí, eso estoy haciendo Pero eso, eso es La producción que nos diga, eso es coherente Eso se puede hacer No sé Esto nos tomó por sorpresa Pero el entrenador, ante todo, me imagino que tiene que aceptar o no aceptar esta renuncia Y... Ah, yo quiero decir una cosa El paso al lado, el paso a un lado Bueno, cuando Juan ha hecho lo que ha hecho, me imagino que toma una decisión Es una decisión tomada, Juan Sí, es una decisión tomada Pero quiero decirle a todo el mundo que... Espera un segundo, un segundo, un segundo Quiero decirle a todo el mundo que esto no es una renuncia Uno no renuncia a los sueños Y mis sueños yo lo empecé a vivir hace muchísimos años Y fue el día que escogí hacer música Y se los dije hace poquito Lo estoy viviendo en este momento Y sé lo mucho que lo quieren acá mis dos amigos Entonces, y los dos lucieron muy bien hoy Entonces, bueno Eso es lo que quiero hacer No estoy renunciando esta noche más que nunca Quiero decirles a todo Colombia Que voy a salir a cantar Y voy a visitar todo el país Y si Dios quiere, con la ayuda de Dios Muchos más Con mi música Y con mi voz Entonces, bueno ¿Puedo un favor? ¿Puedo un favor? ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Perdón? Sí, parece un chiste Parece un chiste Pero podemos pedir unos comerciales Y podemos revivirme un momento Vamos a un corte comercial Por favor A tu conferencia con producción Con el resto de tus entrenadores Y cuando regresemos Regresamos con una decisión Aquí en La Voz Colombia Ya volvemos Continuamos con nuestro show de resultados Y si por lo general es muy complicado Estábamos en la decisión del señor Carlos Vives Y todo se complicó aún más Por la decisión que tomó tu integrante Juan Riveros Él decidió, como nos dijo Dar un paso al lado Para que sus dos compañeros Que esta noche Se presentaron Continúen en la competencia No solamente Carlos Vives Está sorprendido Todos los compañeros Y toda Colombia Estamos como El público Y nosotros estamos Tachicardíacos Casi todos aquí Es una decisión de Juan Así que yo le pido el favor A Andrea y a Iván Que vayan a los camerinos Pues adelante Andrea y Juan Continúan con nosotros En los shows en vivo De La Voz Colombia Juan, Juan Y Juan Quédate aquí con nosotros Para despedirte formalmente Ven Juan Carlos Esto significa que aceptas La renuncia de Juan Riveros De La Voz Colombia Yo quiero decirlo No es una renuncia Ya él especificó Que es un gesto Porque nadie renuncia a sus sueños ¿No? Adelante Las reglas lo permiten Y yo quiero decirle algo a Juan Antes de que te vayas Juan Yo quiero decirte algo Juan En las audiciones a ciegas El día que te escogí Que fueron de las últimas audiciones a ciegas Te escogí no por amistad Te escogí porque no tenía Un cantante pop Es lógico La mayoría de los cantantes pop Que llegaron al concurso Escogieron a los cantantes pop Yo dentro de nuestras estrategias Era tener buenos armamentos Balance Y a mí me escogen Y a mí me escogen Los cantantes de música popular Los cantantes de música folclórica Por obvias razones De las que me siento muy orgulloso Te escogí no por amistad Juan Porque te necesitaba Y que quiero recordar La famosa batalla Tan criticada Entre la Cerrato y tú Para mí fue un empate Fue la primera batalla Que se mostró Pero realmente fue una de las últimas Que ocurrió en la vida real Cuando ya yo tenía Muchas cantantes como ella Y no tenía mi cantante pop Para mí tú eras mi cantante pop Nos equivocamos Posiblemente Juan Nos equivocamos Nos equivocamos porque El equipo Tú en la escogencia De ciertas canciones Porque Porque no Porque no Logré Hoy te vas Y no logré Mostrar A mi cantante pop Entonces a mí como Como Entrenador No me hace sentir muy bien Quiero agradecerte Tu gesto Tu generosidad Porque yo sé que Así eres tú Y así has sido Y lo que vas a producir En tus amigos Con lo que has hecho esta noche Es 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 parecido A la felicidad Que has producido en ellos Pero con tristeza Y te voy a pedir un favor Te voy a pedir un favor Juan Agradecerle Y darle las gracias A los miles de personas Que te apoyaron A través de las llamadas Porque tu carrera comienza Tendrás la oportunidad De mostrarnos No a mí Porque yo sé Quien eres tú ¿No? Y darle las gracias A todas las personas Que te apoyaron Y que creen en ti Porque ellos son Los que te van a acompañar En tu carrera siempre No te asustes Por dos o tres trinos No amaines Tu plumaje Al primer ruido Bueno Tú sabes lo que te quiero Y tú sabes Lo que te agradezco Bueno si Podría hacer Lo que Carlos me acaba de decir Lo que quería hacer al principio Quiero agradecerles A cada una de las personas Que están detrás De sus pantallas Cada noche con nosotros Y a cada una Que alza su celular Para mandar un mensaje A todas las personas Que votaron por mí Estoy eternamente agradecido Y ustedes lo saben Hemos hablado por Por la camarita Por Twitter Y de alguna forma Todos ustedes ya me conocen Y sé que entienden Por qué lo estoy haciendo Juan Escuchaste a tu maestro ahorita Y quiero que me escuches a mí En nombre de mi compañero Yo he estado durante todo el programa Tratando de sembrar En el corazón de todos los colombianos La importancia De la solidaridad La importancia del amor La importancia de la amistad Para eso vine a Colombia No vine para otra cosa Y pensar que he estado trabajando Yo todos estos meses en eso Y tú con un chasquido De tus dedos Acabas de hacer todo Lo que yo traté de hacer En estos meses Acabas de demostrar Lo que es la solidaridad Acabas de demostrar Lo que es la amistad Y acabas de demostrar Lo que es la hermandad Y además Te vas como un gran profesional Te doy las gracias Gracias en nombre de mí De mis compañeros aquí arriba Así es Muchas gracias Gracias a los tres Andresito Juan Me llena de felicidad Saber que eres de verdad Te aplaudo A ti muchas gracias Fanny gracias Yo te he querido tanto Sabes que tú Esa sonrisa que tienes Es tan sincera Y tienes un talento gigante Yo sé que tienes la vida Por delante para demostrarlo Y Colombia Yo sé que desde este momento Quienes te han escrito Esos trinos Que te han hecho sentir tan mal Van a escribir cosas maravillosas Y te despedimos de pie Mira De pie todo el mundo Vamos Todo el mundo Vamos Gracias 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 Juan Gracias Así es Con un gran y caluroso aplauso Despedimos a Juan Rivero Juan De La Voz Colombia Con un acto de solidaridad Maravilloso El equipo de Vives También queda con cuatro Gracias y linda Estamos con cuatro Hay momentos muy complicados Todo lo que ellos han vivido En esta gran competencia